Cuando de niño me preguntaban lo que quería ser de mayor Yo que era un tipo muy avispado, tenía clara mi vocación Yo no quería ser futbolista, ni ingeniero, ni general Tampoco artista, ni boticario, ni funcionario municipal Tampoco obispo, ni presidente, ni aleta de esos que viven de correr Solo quería ser chupatintas, prejubilado del Santander Solo quería ser chupatintas, prejubilado del Santander Mucho ha costado, pero señores, lo he conseguido y es fenomenal Ya soy un tipo realizado, que sin hincar la voy a cobrar Podré rascarme los cataplines en los cojines de mi sofá Repantingado y siempre tirado a la Bartola sin hacer nada Prejubilado, prejubilado, vaya un oficio más delicado Prejubilado, prejubilado, puedo durarles doscientos años Toda la vida me la he pasado, achicharrado entre tanto papel Siempre esperando llegar el día, antes de que me sacaran la hiel No me tumbaron, ni con el euro, ni con el rollo de las fusiones Mucho ha costado, pero señores, lo he conseguido y es fenomenal Ya soy un tipo realizado, que sin hincar la voy a cobrar Podré rascarme los cataplines en los cojines de mi sofá Repantingado y siempre tirado a la Bartola sin hacer nada Prejubilado, prejubilado, vaya un oficio más cotizado Prejubilado, prejubilado, puedo durarles doscientos años Yo soy aquel negrito del África tropical Que cultivando cantaba la canción del Colacao Y como verán ustedes, les voy a relatar Dios, no digas eso, Periquín, tú eres muy listo Y la gramática es bien sencilla Sí, entonces ¿por qué escribió usted con falta de ortografía? ¿Cómo, cómo? No le haga caso, doña Azul, no le haga caso Cuando le di usted a leer a mi papá ¡Calla, niño! Pero si es que... Te callas o te pego ¡No, no, culpa, no! ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido... Matilde, Perico y Periquín y... ¡No, no, que me asustará! A poco pasó un ratoncito muy mono y muy trabajador Antiguo conocido de la ratita ¡Buenísimas tardes, amiga ratita! ¡Ay, muy buenas, amigo ratoncito! ¡Ay, ratita, ratita! ¡Ay, qué preciosa estás! ¡Ago para que muy bien! ¿Por qué tú no me lo das? ¡Ratita! ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por la noche? ¡Dormir y callar! ¡Dormir y callar! ¡Pues contigo te he de casar! Y se casaron y a su boda asistieron todos los vecinos Y al acabar la ceremonia cantaron alegres y contentos ¡Veamos! 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 Una pura morena, ¿por qué no tienes vestido para lúpido en la tierra? ¿Dónde vas, hermosa mía? ¿Dónde vas, cante mañana? Si la fuente se acercó, ya no puedo escogerla. El que no cante va a parar la canción. Me parejo cocina de baño, clavelina de amor, perfumada. Si me quieres como yo te quiero, cantaré y ronaré a tu ventana. Y a mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero. Y a mí me gusta la gaita, que tenga el fuelle de tencio pelo. A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, fuera lo negro. Creer lo negro es cosa triste, yo soy alegre, yo no lo quiero. Soy alegre, la dulce emoción de las olas, que van a romperse a la playa. La fuente de Santa Uruguay, que a todo el mundo envidió. Y sus mujeres morenas, que son el orgullo de este amor. Baila, 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 baila. Y así suena el baile, la rompería, y allá no lejos van a rezar. Las cantas sin alza, nuestro Cristo, para que nos olvide de la tempestad. Canta, tiene tres cosas, que adoro con toda la alma. La dulce emoción de las olas, que van a romperse a la playa. La fuente de Santa Uruguay, que a todo el mundo envidió. Y sus mujeres morenas, que son el orgullo de este amor. Maestro, acabo de ver la corrida. Es muy bajita y muy cómoda. Hoy salimos por la puerta grande. Ahora pide una casera, y como no hay... Ya va, o una casera. Oye, qué bueno, eh. ¡Ele! Y sus amacOS. Un saludo sin paper. Ahora pide una caseña decity. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!